Esa Yo no quiero que ama acá Y bueno acá estamos yendo al agua Al Yavedirí Vamos a ver que sale hoy a la noche Supuestamente Estaba picando Los mosquitos Si ya ha picado un pescado Ahí le vamos a avisar Un pescado es cuando está afuera Pero si llega a picado un pez Ahí le vamos a avisar Qué hermosura Aunque el pindal no aporta nada bueno Para el medio ambiente Pero está re lindo Esa Allá se ve el agua Qué copado Estamos Muy próximos A ver Lo que es La represa La represa El agua parada A la pucha Hijo de puta Ya me descaderé Río la camioneta Acuérdense que hay una persona arriba Y ahora qué hago acá Ay, ay, ay Oh, mirá lo que es Sábado por la tarde Qué mapo de peino Ven allá Híjole, hecha Solo calidad Papá Estamos llegando Despacito Al campo Esa El solcito se está poniendo Vamos a largarla con el agua Antes que se oscurezca acá Ya abajo está el puente Pero nosotros vamos a estar acampando Acá arriba mejor Además Probabilidades Acá ya tenemos unos pescadores Que están Ya llegaron antes Están más cerca Está linda Pero hasta acá podemos llegar Con la casera Y si hasta acá O hasta acá O hasta acá Porque está Porque está Porque está Venía hasta acá Y de 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 acá La nave Inauguración Vamos a guiarnos Por la experiencia Y con reel Están sacando algo Así con Maíz o algo Que están usando No Sabalito O Piñón Dorao Acá no pinta Si De acá Acá no No hay 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 4 kilómetros No hay No hay Cantilla Una 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 tormenta terrible Por nuestra Cara Y venimos Al contra Con dos Canoas Subimos Una Canoas Y trajimos Remolque pero es costoso, a la ida fuimos toda puta porque el viento iba a dar y después a la vuelta peleamos en un redor remador pero, ahi, trastimos y fíjate, bajó el agua, estaba en la marranquita y más la lluvia iba bajando pero la vas corriendo, no me digas ¿estás allá? no, nosotros no trajimos nosotros ponemos una más de vino o charmamos y 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 acá tenemos nuestra captura del de la tarde bueno vamos a armar normal el campamento hace un fueguito no tengo tripo de hacer que estos videos no van a ser de buena calidad ni nada pero para algo va a servir y acá está nuestro equipo que dejamos bajo la camioneta para que no nos roben carboncito para el asado conservadora asiento solo calidad carnada antes que oscurezca y y y bueno mi gente acá estamos yendo a buscar una parrillita porque no nos trajimos nos olvidamos hay un señor acá al lado del del río nos consiguió una así que vamos a ir a la casa de él para hacer el asadito esto va a estar fenomenal y 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